...en la muy doble y leal ciudademenco, las muy ilustres señoras vampiros celebran las ¡1510 representaciones! Daniel Fidel, Osando Cabrón, el director, con nuestro camarada, Cristo Rebollo, a 30 años, con Cosa Carabella, ¿no? ¡Esto es unista de escanea! Se ve la alfa placa, la única viva ochentera con cuerpazo. ¡Esto es unista! 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 ¡Aquí estemos todos los mismos! ¡Estamos los mismos, tampoco no! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Pues bueno, no queda más que agua, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Mariposé. Eres una adorada, eres una cabrona, de verdad. Para tener un nombre mergulero, eres una cabrona. ¡Es Cuba! 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 ¡No, no, no! ¡Es tu marido también! ¡Esto es un desgraciado! ¡Venga Mauricio para acá! ¡Cuidado porque yo soy barrio! ¡Hombre todo el mundo! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡Ahí está muy bien! ¡Ahí está el Mauricio! ¡Verdad! ¡Yo quiero! ¡Papachito! 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 ¡Yo quiero! ¡Papachito! 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 Para apretar, ya saben, para apretar es el negro de Mac número 363. No tengo más que agradecerles de verdad, son amigos, son gente chida de verdad. ¡Está muy cabrón la compañía de ustedes! ¡A ustedes tres! ¡Mi vida! ¡Te dejo un titulo! ¡Ahí está! ¡Lo que quieras para vosotras, te lo agradezco! ¡Aprovechete! ¡Aquí no me corren! ¡No! ¡Aquí no me corren! ¡Aquí sí tengo hijos! ¡No me corren! ¡Ay! ¡Si no lo digo! ¡Aquí no es canal! 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 Solo puedo decirles con muchísimas felicidades. En realidad tuve el honor de estar el año pasado aquí con ustedes y de velar la placa. A ti la conocí el año pasado y te metí a la madre porque le pegabas a la superhermana. No, nunca se nombré a ser la superhermana, ¿no? ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Claro, claro! Pero te puedo decir que hoy por hoy te considero un gran amigo, una gran persona. Cuentas con nosotros como familia, incluyendo aquí a mi hermana Lechichona. ¡Chona! Te queremos y espero que el año que viene estemos en la misma mesa con ustedes. Y todos los años, ya cuando Mateo Pérez Cali también lo vamos a hacer. ¡Gracias! ¡Sí! ¡ Tabii viven! ¡Basta y de vuelta, muchaslie! La escuela de la familia Barriolata están abiertas para ustedes siempre. ¡Bravo! Ja! ¡Bravo,لك! ¡Felos! 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 El que necesite me voy a decir. Muchas gracias, gracias por habernos invitado. ¡Felos! 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 Como bien decían, a mí me ha tocado velar a veces 100 y es un pedo de gracia. Es bien complicado. Deberiar 1500, creo de verdad, es entregar la vida arriba del escenario. A Daniel, bueno, tengo una vida compartiendo contigo, gran parte. Carlos también, hace muchos años, Osvaldo. Un placer, en verdad. Van a seguir siendo muchos, muchos más. Y creo que a partir de ahora, de estas Hermanas Vampiro, me quiero conseguir. Muchas gracias. Aquí, rob existing arts que están secinesades. ¡¡¡Felos! Go Puerto! Tampoco, claro. Y también, para ser heterosexual, ¿si piensa, chingada madre? Y si no piensa, ¡qué bonito el hijo está. ¡Que cabrón! No mames. Marteo, está bien bien bonito. ¡Que cabrón! ¿Dónde están las placas individuales? Ahí va ya. Pásenmela. A ver, de joto en joto, de pasiva en pasiva, de activa en activa, de culera en culera, de pobre en pobre. Bienvenida toda la gente necesitada. Bueno, a mí nada más me resta decir algo. Siempre desmentamos a su madre, siempre los humillamos. Pero hoy vamos a brindarle un fuerte aplauso a las banqueteras que todos los domingos nos acompañan.